Vamos a empezar. Primera pregunta, tú, Dene. Gracias, Anita. ¿Cómo están todos? Un abrazo y lo mejor para este 2021. Santiago, muy buena tarde. Preguntarte a grandes rasgos, el día de hoy, el primer día en el nido, ¿qué platicaste con los jugadores? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo viste las instalaciones? En fin, en grandes rasgos. Y la otra pregunta, tú señalaste, América en boca, esperanza y oportunidad. La afición de la América está muy, muy emocionada e ilusionada contigo. ¿Tú cómo vislumbras a la América de Santiago Solari? ¿Cómo va a jugar? ¿Qué estás anhelando de cara al futuro? Pues prácticamente inmediato, Santiago. Gracias. Bueno, me has hecho como cinco preguntas, pero ante todo, feliz año para todo el mundo. Tenemos, tanto yo como mi cuerpo técnico, una gran ilusión por este año y por este momento, y por este campeonato con el América, que es un equipo histórico y que como siempre sus objetivos van ligados a su historia, que es competir para ganar siempre, en cada momento. La otra parte de la pregunta era que cómo me gustan los equipos a mí. Bueno, a mí me gustan los equipos protagonistas, me gustan los equipos que son solidarios, que son intensos, que son ganadores, que nunca se rinden. Y por supuesto, para lograr todo eso hay que trabajar mucho. Y ya no recuerdo cuál era la última parte de tu pregunta, porque me hiciste cuatro. ¿Qué habías hablado con los jugadores, Santiago, y qué impresión te habían dejado? No, me han presentado, por supuesto, yo me he presentado con ellos. Y parte del cuerpo técnico también, porque hay una parte que todavía está por llegar. Santiago Sánchez ya está aquí, Bruno Militaro llegó sobre la marcha, y estamos esperando a Lucas Nardi. Pero todo muy bien, por supuesto hay cosas que pertenecen a la intimidad y que no se las puedo contar. Gracias, Santiago. Siguiente pregunta, les pido por favor que sea una pregunta por medio. La que sigue, ESPN. Muchas gracias, Anita. Feliz año para todos. Santiago, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenido a México y mucha suerte en esta nueva etapa. Cuéntanos un poco de cómo encuentras a la institución. Recalcabas en la primera pregunta que aquí el objetivo es siempre pelear, pero esta América viene de una crisis, viene de momentos difíciles y que está añorando volver a su grandeza. ¿Cómo has encontrado en esa parte al cuadro americanista y qué tanto sube la presión de hacer un buen papel y responder inmediatamente? Muchas gracias. Empiezo por el final. La presión nos encanta. A los que nos gusta competir nos encanta la presión. Es más, no podemos vivir sin presión. Y a los jugadores de este club, acostumbrados al nivel de exigencia de este club, pues yo supongo que es exactamente lo mismo para ellos. Es allí donde los jugadores se crecen, cuando hay presión precisamente. Y con respecto al pasado y el futuro, el pasado hay que tenerlo siempre presente porque se aprende mucho del pasado y además hay que respetar el pasado, sobre todo el pasado de una institución que tiene 35 títulos, ¿no? Me parece sumamente respetable. Y siempre estar pendientes de hacerlo mejor en el presente, enfocados en el futuro. No perder de vista el futuro, que es donde están los títulos que tenemos que conseguir, pero también donde está el futuro de muchos jugadores que ya son una realidad y de otros que son todavía promesas. Y que un club como la América espera que sean realidades. Entonces hay que enfocarse en las tres partes. Nunca perder de vista el pasado, trabajar en el presente y saber cuáles son los objetivos que tenemos en el futuro. Gracias. Siguiente pregunta, Grupo Milenio. ¿Qué tal? Gracias, Anita. Buenas tardes. Feliz año a todos. Feliz año, Santiago. Bienvenido a México. Gracias. A mí me gustaría preguntarte, en esa concepción futbolística de ideología, de filosofía que tú tienes, ¿qué América vislumbras? Y si nos puedes compartir también más o menos cuál sería el sistema que tú prefieres, cuál es el sello que tú le vas a imprimir a este América para que la gente vaya conociendo más ya concretamente lo que tú planeas de este América. Muchísimas gracias. Te repito, me parece que los sistemas siempre están al servicio de una manera de jugar o de los objetivos que uno tiene. En un club como el América, los objetivos son competir para ganar siempre, con lo cual el equipo tiene que ser protagonista. Y para ser protagonista necesita hacer un montón de cosas que no necesariamente pasa por los sistemas. Los sistemas luego son una herramienta y un apoyo y pueden modificarse de acuerdo a los jugadores que estén disponibles, a cuál es su momento, a veces al rival, a veces al momento de la temporada. Me gusta ser flexible con los sistemas. Hay algunos que me gustan más que otros y hay veces que lo determinan los jugadores que tiene cada equipo. Gracias. Siguiente pregunta, Fox Sports. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Te saludo con gusto. Antes de ti, el único director técnico que dirigió al Real Madrid y posteriormente a la América fue Leo Benjáquer. Y fue un equipo espectacular. Fue un equipo que sorprendió a propios y extraños. Con tu experiencia en Europa, con el Real Madrid, ¿podremos ver plasmado un sistema de juego europeo con este América, como lo hizo en su momento Leo Benjáquer? Muchas gracias. Gracias. Bueno, qué bueno que me lo recuerdas, ¿no? Benjáquer es un mito también del fútbol y ha sabido adaptarse tanto al fútbol europeo como al fútbol mexicano, que es un coloso cultural y que refleja, digamos, de alguna manera el fútbol, toda esa diversidad y toda esa riqueza cultural que tiene el país. Y por eso es un fútbol tan orgulloso. Porque yo creo que el fútbol mexicano es un fútbol orgulloso de sí mismo porque sabe lo que tiene. Es conocedor de su riqueza y de su diversidad. Hay que adaptarse a muchísimas cosas. A la geografía, a jugar en altura, a jugar en el llano, al clima que es tan diverso a todo lo ancho y largo del país, a los horarios que son cambiantes, a los viajes que son largos. Con lo cual, ojalá, ojalá que nosotros podamos lograr, junto al equipo, una América tan buena como aquel. Gracias. Siguiente pregunta, Marca Claro. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a México, Alejandro Bañanos de Marca Claro y Claro Sports. Sin desprestigiar, evidentemente, al Club América, y mucho menos tu decisión. No, no, por ahí, simplemente preguntarte, evidentemente, después de dirigir al Real Madrid, uno pensaría que el objetivo de Santiago Solari es seguir en España, en Inglaterra, en las ligas europeas. ¿Qué te presentó Santiago Baños? ¿Qué te presentó América para que hayas tomado esta decisión de, por un momento, abandonar el sueño europeo, por decirlo de alguna manera, y concentrarte en el fútbol mexicano? Bueno, lo de Santiago Baños, el presidente, representando a la América, ha sido todo un acercamiento muy profesional, muy transparente, muy rápido, muy eficaz, y que refleja, de alguna manera, cómo funciona esta institución. No es para nada difícil emocionarse e ilusionarse con un proyecto, con un club de esta envergadura y con los objetivos que tiene este club. Que no solamente son deportivos, además, sino que los superan, porque no es que solamente vale competir para ganar, que sí es una cosa que tenemos que hacer, sino que tenemos que acompañar todo eso con una serie de valores que son lo que hacen grandes a las instituciones y que además te ayudan a ganar, como la humildad, como el sacrificio, como la solidaridad, como la generosidad, como el agradecimiento. Entonces, intentaré poner mi granito de arena y mi experiencia para ayudar a la América a ser un poquitito más grande. Siguiente pregunta, Record. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Víctor Díaz, del diario Deportivo Record. Hola, Víctor. Mi pregunta va enfocada específicamente a la plantilla. Me gustaría saber si ya tuviste oportunidad de saber cómo es el estilo de juego de cada uno de tus futbolistas y si hay alguno que para ti haya estado en tu radar desde antes de que hayas llegado al club. Yo no me voy a expresar con respecto a ningún jugador en particular, ni voy a dar nombres propios. Primero, porque no es habitual en mí, porque lo importante son, cada jugador es importante, cada uno de ellos, todos son importantes porque todos hacen al equipo, lo importante es el equipo. Y segundo, porque apenas los conozco, ¿no? Entonces, hasta que yo no los conozca en detalle y en profundidad, evidentemente, no voy a dar opiniones individuales. Gracias. Última pregunta, El Universal. Hola, Santiago. Buenas tardes. Edgar Luna, de El Universal. Para preguntarle, ¿qué pasa con dos jugadores que han estado en el radar de que van a salir del equipo? No sabemos si usted ya lo confirmó con la directiva o les dará una nueva oportunidad, como Roger Martínez y Andrés Ibargüen. Esos jugadores en particular, se hablaba que ya estarían fuera del equipo o si usted va a pedir más jugadores para reforzar la plantilla. Siento no poder responderte a esa pregunta porque todavía tenemos que profundizar sobre ese tema. Hoy es un primer día, es una presentación, así que supongo que más adelante podremos saber más acerca de ellos u otros jugadores. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Gracias, mister. Feliz año para todos. Un muy feliz año. Y nos vemos el viernes en la conferencia a prueba del partido. Gracias. Igualmente para todos los feliz años. Bye. Gracias. Que estén muy bien. Bye a todos. Bye. Bye. Bye.